Todas las dietas, absolutamente todas las dietas funcionan. La dieta del kiwi en donde comes todo excepto kiwi, la dieta keto, la dieta intermitente, la dieta militar, la dieta donde comes puras hamburguesas. Bueno chicos, en fin, todas las dietas funcionan. Ahorita les voy a explicar por qué todas funcionan. Si esta es la primera vez que me ves, hola, ¿cómo estás? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a enseñar cómo ustedes pueden bajar de peso rápidamente y sin esfuerzo, comiendo lo que ustedes quieran. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Así que si estás interesado, entonces por favor, sigue viendo. Les voy a dar 10 consejos muy sencillitos. La primera cosa que tienen que hacer es tomar agua. ¿Cuánta? Esto ya depende de cada uno de ustedes, pero normalmente de un litro y medio a dos litros. Depende qué tan alto o cuánta actividad hagas durante el día. Pero ahorita les voy a explicar cómo tomar agua y más o menos en qué tiempos para que ustedes puedan bajar de peso. Número dos es tomar agua en cuanto se levanten. Levántate, agarra una taza con agua y métela en el microondas como por unos 40 segundos. Después te la tomas. Si no te gusta el sabor del agua caliente o tibia, ponle un limón. Esto le va a dar un sabor muy, muy rico. Esto va a acelerar el metabolismo. Esto los va a ayudar a ir al baño. Yo se los garantizo, cada vez que yo tomo este agua caliente en las mañanas, noto que siempre voy al baño inmediatamente cuando no lo hago. Para el número tres, lo que tienen ustedes que hacer es asegurarse de que su desayuno sea el más grande, la comida más grande del día. Vas a necesitar todas tus energías para empezar tu día, con más comida, con más calorías, bla, bla, bla. Su lunch tiene que ser menos que el desayuno y la cena tiene que ser muy poquita comida. Tienen una frase los mexicanos que desayuna como rey, come como no sé qué y cena como vagabundo. Ya sé que ustedes saben esta frase. Déjenme saber cuál es esa frase que estoy pensando. Tu metabolismo va a ir bajando, así que traten de hacerlo de esta manera. Esto les va a asegurar que tengan mejor digestión durante el día. Para el número cinco, cuando desayunen, espérense cuatro horas para después comer y luego espérense otra vez cuatro horas para ya después cenar. Le tienes que dar tiempo a tu cuerpo y a tu estómago a que hagan su función, a que digieran bien la comida. No es bueno para el cuerpo que le andes dando comida cada vez, cada vez. Si quieres perder peso, esto es una estrategia que puedes hacer para no consumir tanta comida durante el día. Y cuando se vayan a dormir, asegúrense de que ya hayan pasado cuatro horas. Por ejemplo, si mi última comida es a las ocho p.m., me voy a dormir hasta las doce. El cuerpo no va a hacer su digestión bien si tienen comida y esto es lo que les va a hacer engordar demasiado. Así que no se duerman con comida en el estómago. Para el tip número cinco, les recomiendo que tomen té verde. Siempre les he hablado del té verde. Ayuda para la celulitis, ayuda para muchas otras cosas. Pero también ayuda a bajar de peso porque el té verde te ayuda a quemar como grasa, eliminar toxinas. Y si lo toman en la noche, tu cuerpo como que va a limpiarse, por decirlo así. Y en la mañana, con su agua calientita, van a tener el mejor momento en el baño de su vida. Número seis, es comer lentamente. No agarren, no coman rápido, chicos. Este es un problema que mucha gente tiene. Tú cuando comes rápido, no masticas bien tu comida y quedan pedazos grandes. Y por lo tanto, tu estómago no digiere bien la comida. Cómate tu tiempo, come lento. Este es un extra tip, pero trata de evitar las bebidas mientras comes. Porque si tú tomas bebidas mientras comes, esto va a hacer que se expanda más el estómago. Y cuando se expande el estómago, en el futuro te va a pedir más y más y más comida. Y por lo tanto, vas a ingerir más calorías y vas a engordar más de esta manera. Así que dejen sus líquidos hasta el mero, mero final. Para el número siete, este viene junto al tip número uno. En donde antes de que coman, tómense medio vaso o si pueden un vaso de agua antes de comer. Como unos 30 minutos o 20 minutos. O en cuanto empiecen a hacer su comida, tómense un vaso de agua, hacen su comidita y todo. Y ya después comen. Esto les va a garantizar, como les dije, de no comer tanto. Se van a llenar más rápido y van a tener mejor digestión. Así que hagan esto. Les juro que esta sí funciona. Esto también lo aplico muchísimo yo. Bueno, vamos con el tip número ocho. Para el tip número ocho, traten de moverse. Si trabajan sentados, traten de estirarse, de moverse. Traten de moverse, darse una caminadita aunque sea de 20 minutos o algo afuera o aquí en su casa. Pónganse a hacer un ejercicio así rapidito. Es solamente para que el cuerpo esté en movimiento. Y le des oportunidades a tu cuerpo a que queme poquitas calorías. ¡Ah, de mi cuaderno! Si en vez de tomar el camión al trabajo o a la escuela y tienen la oportunidad de irse caminando o andar en bici, háganlo. Obviamente necesitan más tiempo. Miran sus tiempos para que no lleguen tarde. Si van al tianguis, en vez de llevarse su carro a cinco cuadras o diez, caminen. Caminen, caminen. Manténganse siempre, siempre, siempre en movimiento. Yo era muy, muy activa cuando vivía en México. Pero cuando me vine a vivir acá en Estados Unidos, mi vida se volvió completamente sedentaria. Aumenté de peso. Simplemente tener una vida más movida ayuda bastante. Y esto te va a ayudar a mantener tu peso sin nada de esfuerzo, sin nada de ejercicios pesados y que hámonos al gym. Espérense, ahorita les voy a hablar del gimnasio. No se me... no me digan con que ahí está qué. Para el número nueve, esta es la estrella de lo que les dije al principio del video. De que ustedes pueden comer absolutamente lo que ustedes quieran mientras ustedes cuidan sus calorías. Cada persona tiene un déficit calórico diferente. Esto significa de que, por ejemplo, yo mido 1.51. Para que yo pierda de peso, yo necesito comer solamente 100, 1,200 calorías a 1,500 calorías al día. Por mi tamaño. Una persona mucho más alta para bajar de peso necesita como de 1,500 a 1,800 calorías. Depende del tamaño de la persona. En resumen, cuiden sus calorías. Ahora voy a hacer la dieta de las galletas. Toda la bolsa tiene nueve porciones. Si multiplicamos las porciones por las calorías, esto va a equivaler a 1,170 calorías. Ahora, me sobran 30 calorías. Eso significa de que si quiero comer galletas y quiero seguir perdiendo peso, me puedo comer toda esta bolsa de galletas durante todo el día, pero nada más esto. Y me sobran 30 calorías. Me voy a tomar un café con un poquito de azúcar X y ya voy a consumir mis 1,200 calorías requeridas al día para bajar de peso. Oye, Belita, pero las galletas no tienen ningún valor nutricional. No me aportan nada y me va a dar mucha hambre durante el día. Y para eso llegamos al tip número 10. Escojan comidas nutritivas. Que te llenen el estómago y que tengan poquitas calorías. Por ejemplo, el brócoli. Si tú te comes una cabeza de brócoli, esto creo que son como 100 calorías toda la cabeza. Esto te va a mantener llena por más tiempo, aparte de que le estás aportando ciertas vitaminas y minerales a tu dieta. Que si quieres comerte una hamburguesa, ok, cómete tu hamburguesa de 500 calorías, no importa. Para la comida, escoge una comida en volumen grande, como el brócoli, como la ensalada, un pedacito de pechuga de pollo que equivalga a 500 calorías y ya lo que sobre 200 calorías para la cena. Es importante de que si ustedes dominan contar calorías, relativamente van a poder comer lo que ustedes quieran. Pueden mucho porque hay ciertas comidas que son procesadas, que tienen muchísimas calorías y vienen en volúmenes tan chiquitos. Les voy a dar aquí unos ejemplos para que más o menos vean de lo que estoy hablando. Si te la pases comiendo comida procesada, está bien. ¿Vas a bajar de peso? Sí. Mientras no te pases de tus calorías, está bien. Pero no le vas a dar a tu cuerpo la nutrición que necesita. A veces es difícil entender estos temas porque a todos nos gusta la comida chatarra, las galletas, las papitas. El problema es de que lo hacemos en exceso. Y cuando comemos en exceso, comemos calorías en exceso. Eso es lo que nos hace subir de peso. Tienen de evitar la comida que viene en cajas, en latas. No tomen soda porque la soda tiene un montón de calorías. Y estas uno no se da cuenta. Aguas con las aguas frutales. Aguas con las aguas frutales. Estas tienen muchas, muchas calorías. Ahora, si te mueres, para que se te quiten las ansias. Yo me pongo súper ansiosa porque me encantan las galletas. Así que lo que hago es, ¿sabes qué, Belita? Cómete tus pinches galletas. No pasa nada. Pero si quieres bajar de peso, asegúrate que para tu siguiente comida, reduzcas esas 260 calorías que te acabas de comer. O, para que no sufran, hagan ejercicio. Eso se los hago en otro video. Es súper importante hacer ejercicio. También si quieren bajar de peso más rápido. Si ustedes corren por una hora, eso va a quemar, no sé, como 50 o 100 calorías. Asumiendo, no me acuerdo muy bien cuánto es. Eso significa de que tengo que correr dos horas para quemar mis seis galletas. Creo que hice bien la matemática. En fin. Como les dije, después les hago un video explicando bien los ejercicios. Pero sí les puedo recomendar un ejercicio que les va a garantizar de que quemen calorías sin tanto esfuerzo. Con esfuerzo es hacer pesas. Porque si ustedes hacen pesas, eso les va a tomar quizá como menos de media hora hacer. Depende de cuántos músculos quieras trabajar. Pero cuando dejas de hacer pesas, después de unas horas tu cuerpo va a estar como en shock. Y durante este tiempo va a tratar de recuperarse. Y va a agarrar esta energía, estas calorías para recuperar el cuerpo. Por lo tanto, vas a quemar calorías durante todo el día. ¿A qué si haces cardio? El cardio quema calorías solamente en el momento que estás haciendo ejercicio. Si haces cardio por 30 minutos o por una hora, tu cuerpo va a quemar calorías solamente por 30 minutos o por una hora. Nada más. En cuanto dejes de hacer cardio, tu cuerpo ya dejó de quemar calorías. Pero si haces pesas, el músculo te va a seguir doliendo después de unas horas. Incluso hasta el día siguiente. Yo ayer me puse a hacer pesas y me duelen mis músculos. Eso significa que yo estoy quemando calorías mientras ando aquí sentada, aplastada, sin hacer nada. A una persona que lleva 3 horas corriendo. O sea, ¿me entienden? Trabajen inteligente. No trabajen duro. Hay que ser inteligentes. Y después les voy a hacer un video muy chingón sobre el ejercicio. Porque mientras voy aprendiendo cosas nuevas, como que te abre los ojos y entiendes muchas cosas. Espero que se les haya quedado claro de que lo más importante aquí son las calorías. Y por favor, está bien comer comida chatarra, pero no lo hagan en exceso. Todo, todo con medida, siempre, siempre. Y así pueden comer lo que ustedes quieran. ¿Ok? Pero, por supuesto, coman saludable. No coman comidas procesadas. Pero si quieren hacerlo, háganlo. No lo recomienda. Ningún nutriólogo lo va a recomendar. Pero yo entiendo la ansiedad en cuanto se trata de la comida. Háganlo. No pasa nada. Solamente cuenten sus calorías. Y si algo les puedo recomendar de este video que traten de dominar, es de que en dos semanas cuenten sus calorías por dos semanas para que ustedes mismos entiendan cuánta cantidad de comida necesitan comer al día para bajar de peso. Muchas personas no les gusta contar calorías. Yo soy de esas personas. Además, detesto contar calorías, pero lo hice por dos semanas y ya entendí claramente más el proceso de cómo bajar de peso sin tanto esfuerzo. Chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like si les gustó este video. Déjenme sus comentarios. Déjenme saber ese dicho que les mencioné al principio del video del rey y no sé qué. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.